Llegaron, impecables, impecables, son buenos los dos juntos, son buenos los dos juntos, vengan por favor, ay no se abraza, yo esperaba que hacía un, pero no, bueno, yo soy más ansioso con eso, si de hecho yo siempre cuando me encaraba una chica no sabía cuándo mandar el beso, viste, es como que el primer beso no sabés cuándo lo mandás, porque decís, siempre yo pensaba que me iba a decir como, te equivocaste conmigo, y era ese mi mambo, cuando yo me, cuando, vengan por favor los dos tienen equipo de música